¡Qué bonito está el ambiente! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! Por eso por las mañanas pido a Dios su bendición. Cuando suena mi violín en un grupo guapanquero que suena como un clarín, como el canto de Gilguero. Tan nebriante la sierra, desciende como laguna. Cuando la noche se cierra, brillante se ve la luna. ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! En esta bonita tierra se da el piñón y la luna. ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! Levanto yo al calicillo, sus rayos de corazones. Sus ermitas dan su brillo, las fiestas y tradiciones. Cognito su caribeo y también su festival. Las zancuditas tadeo y su fiesta patronal. ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! El pulque que saboreo del magueyza del mezcal. ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la! habitamos, lo digo con emoción, viva México paisano, baila la la, baila la la, tomando tequila y ron, hoy que contentos estamos. Gracias por ver el video.